bienvenidos amigos nuevo vídeo arrancamos y tenemos la peor noticia que quizás teníamos alguna esperanza de que las elecciones que no aparecían con licencia igual sigan estando en el juego no señores lo podemos confirmar solamente selecciones licenciadas alemania argentina australia austria kits actualizados estamos viendo el kit nuevo de austria en su camiseta los puma que utilizó en la euro 2020-2021 en este caso bélgica brasil canadá y dinamarca canadá local y visitante dinamarca local y visitante escocia españa escocia local y visitante españa local y visitante una lástima que perdimos todos las elecciones hay un tema y no sé qué habrá pasado si quizás y es por lo que está haciendo es tratar de apurar a las confederaciones de que si no tienen licencia no van a estar en el juego lo pongo a pensar así sino del otro lado que conami se quedó con gran parte de las elecciones nacionales con licencia exclusiva que no sería raro si me pongo a pensar pero sacando señales de todas las elecciones además raro porque también la base de datos figura argelia con como un equipo dentro de la base de datos y eso me hace ruido también como un equipo habilitado o es un error en la base de datos que quedó abierto o algo se viene no sé qué va a pasar pero lo seguro es que las elecciones nacionales sin licencia no están en fifa 22 apenas sale el juego así que ponemos uruguay chile colombia van casi todo sudamérica gran parte de los equipos va todos los africanos que estaban sin licencia además egipto se quedó sin licencia egipto que tenía licencia no tiene licencia y se queda fuera del juego irlanda irlanda del norte bueno ahí nos fuimos a la goma volvemos así que bueno una lástima una lástima lo que pasó con las elecciones nacionales vamos a ver las elecciones nacionales con licencia y vamos a ver las femeninas que se agregan se agregan acá en lo que tiene que ver el fútbol de la licencia de selecciones nacionales europeas se agrega ucrania como lo veníamos hablando islandia italia italia con las camisetas nuevas tal y ahí tenemos la visitante nueva muy bonita hacia el ruido este tipo de camisetas íntimos a no sé si es una cara nueva o una muy buena genérica con pelo si es genérica con pelo con el strain con el pelo nuevo genérico que está muy buena ahí la islandia méxico noruega méxico local y visitante noruega local y visitante así que bueno perdimos muchas elecciones señores en el juego una lástima local y visitante de nueva zelanda polonia local y visitante portugal república checa portugal local y visitante portugal vuelve con la licencia en fifa 22 ahí lo tenemos a cristiano con un update me parece si no me equivoco lo veo como no lo veo tan parecido al 21 bueno por ahí puede ser el 21 la verdad que lo fue muy poco checa tenemos las camisetas nuevas el 21 no me gustó para nada el gameplay así que lo fue muy poquito tenemos china local y visitante local y visitante de rumanía camiseta joma rusia suecia rusia local y visitante suecia local y visitante y llegamos a ucrania el último equipo en turquía también que perdió licencia turquía perdió la licencia que lo tenemos a ucrania con las camisetas nuevas local y visitante la camiseta que utilizó en la euro el equipo ucrania no señores en la peor de las noticias para las elecciones nacionales vamos a ir a ver las elecciones femeninas que a ver si se agregan creo que se agregan nuevas alemania local y visitante eeuu con el parche de campeón todo el mundo local y visitante australia y si ahí tenemos ahí tenemos la nueva bélgica bélgica y portugal se tendrían que sumar australia bélgica brasil y canadá brasil seguramente con jugadores genéricos lamentablemente tema estuvimos hablando en un pequeño apartado que estuve mostrando la comisión de la liga brasileña explique un poquito de cómo viene el tema de los jugadores brasileros así que si quieren entrar ahí hablamos un poquito eeuu bueno con francia muy buenas las caras de las jugadoras del fútbol femenino holanda inglaterra que me hace ruido porque todavía no tenemos ligas femeninas llegará alguna en algún momento yo creo que si nos faltará mucho el porte las piernas de las jugadoras están muy bien trabajado el tema de los detalles variando lo que es el fútbol masculino con el femenino méxico y noruega obvio que muchos ganas iré pero no las usas nunca y bueno porque tampoco el juego te da la posibilidad más que más amistosos de poder hacer quizás en alguna liga porque no te jugarías una liga importante o una competición una copa dentro del juego que puedas elegir equipos femeninos no lo vería porque para mí estaría bastante bien sería un buen una buena edición al juego mientras que no saquen nada que agreguen no está nada mal como agregaron el vuelta mucha gente se queja de vuelta pero es un modo nuevo cargado si querés lo cual sino no así que no te cambia la vida total no es que no van a hacer cosas en el juego porque están haciendo vuelta no es que ponen toda la atención a vuelta hay un grupo específico trabajando para eso y otros intereses no lo dejan de lado obvio que todos queremos un montón de cosas pero esto es cuestión de tiempo señores y así que estamos viendo en este caso fifa 22 y vamos a ver qué nos depara a futuro señores no se diga su ley compartimos siempre sufre este canal subiendo todo lo que tenga con selecciones nacionales lamentablemente el apartado de selecciones nacionales en vez de ir para adelante va para atrás y no sé qué va a pasar a futuro es una gran incógnita que nos deja hoy fifa 22 mando un abrazo también el próximo vídeo chao